Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Mira lo que soy, soy lo que me das Si me das amor yo te daré mi corazón Soy lo que me das, si me das cariño yo me puedo enamorar Soy lo que me das, si me das ternura te regalo mi visión Mira lo que soy, soy lo que me das amor Bulería, bulería, van dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Es que vivo enamorado desde que te vi Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados Está saliendo el sol para vos Está bailando mi corazón Está tratando de sentirte mejor Está bailando mi corazón Tú tienes algo y no sé que aún no lo descifro Pero te harás mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabética Y no puedo cerrar contigo Le temo a que tu cupido me venda algún sueño Y falla de nuevo ¿A qué hoy haces conmigo y mañana con tu dueña? Sí, le vuelve al pasado el muero Bring the action I wanna scream, and shout, and let it all count Scream, and shout, and let it none We say we are, we are, we are, we are You are now, now, rockin' with Well I am in Round this bitch Oh yeah Oh yeah Oh yeah Bring the action glass